Bienvenidos a Vive Spanish. La mansión es enorme. Me gusta la natación. Cantaron una hermosa canción. Fue una conversación muy interesante. Es muy tarde. Hay mucha comida en la alacena. Ella es muy cortés. Es una ciudad muy bonita. La quiero por su bondad. La regla es amarilla. Pablo Picasso pintó este cuadro. Envíe la carta la semana pasada. Te doy mi corazón. Es un vestido caro. Ellos están haciendo ejercicio. Voy a la tienda. Voy a Europa. Somos amigas. Fantástico. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Fantástico!